No es como siempre Estoy mirándome en el espejo y me veo tenso Tendido en la cama Cierro los ojos y quiero distenderme Ahí hubo esta noche y tengo miedo De hablar de más, de tocar de más De gozar de más Y por qué Y por qué, y por qué, y por qué, y por qué Ella no es una más Estoy mirándome en el espejo Y veo su reflejo llegando a la cama Cierro los ojos y quiero descenderme Ay, llego esta noche y tengo miedo De hacerla sufrir, de darle dolor De que no pueda gozar ¿Y por qué? 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 No puedo entender Estoy mirándome en el espejo Y nos veo asombrados Jugando como críos al doctor Cierro los ojos y despierto el corazón Ay, llego esta noche y tengo miedo De no ser de ella De no vivir para ella Ya no me importo yo ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Primera vez!